Amigos, ¿cómo están? Se me fue la animación del Berratti. Disculpen, chacos, no pueden ver el Berratti, pero acá es el Berratti, amigos. Una carta que se ve muy interesante. Está más o menos 100k. Muy caro, en verdad. Antes que Fufana, yo me haría Fufana, por supuesto. Tiene medio elevado, que no está nada mal. 4x4. Muy buenos esfuerzos de jugador. Es derecho. Un 165 de altura que no me convence mucho. Es un jugador que, primero, tiene una energía espectacular, como Bostobots. Se ve bastante bueno, pero no tiene tiro. No tiene velocidad. 77 aceleraciones que no está nada mal. Vamos a ver esa velocidad. El pase. Tiene muy buen pase. No tiene efecto tampoco. Está bastante bueno para patear alguna. Tiene muy buena regata, es cierto. Miren ese regata, agilidad 93, balance 96. Me le ha gustado que le suban un poco más de velocidad. Por lo menos 80. Un tiro ahí un poquito más decente. Pero bueno, son roles great que sí cambian alguna cosa. Tiene más defensa ahora. Tiene más regata. Tiene más físico. Agilidad 95. Es como un canteo en ese Berratti. Vamos a pegar su velocidad a ver qué tal. Vamos a hacer el equipo de este Berratti. Y bueno, vamos a ver si vale la pena. Porque en mi opinión no lo vale. La verdad que no lo vale este Berratti. Pero de repente hay que usarlo. Así que son nuevos en este canal. El simple que nos escriban, amigos. Tiene todas las reviews en este canal. Ayer, si no me equivoco, salió Prince. Que tiene también la review. Va a tener todas las reviews en este canal, amigos. Estoy un poco resfriado. Así que bueno, vamos a pegar ese Berratti a ver qué tal. Y bueno, vamos allá. ¿No? Que se interesa el de ese Berratti. Ojo, Berratti quitando una. Igual se siente lento. O sea, no se siente tan lento, pero... Se nota que tiene buena aceleración y muy chiquito. Pero el sprint sí le cuesta, ¿no? No se siente lento, en verdad. Uff. Esta infinición, en verdad. Yo creo que ese tiro lo hubiera hecho cualquier carta, en verdad, que tenga tiro. En general. Tiene efecto la carta sí, pero no para meter esos goles. Y se nota, ¿no? Muy bien, Berratti. Fue buen tiro, pero eso cualquier carta que tenga tiro lo hubiera metido. Uy, Berratti. No te puede despasar eso. No te puede despasar eso. Bien Berratti ahí. No sé si sólido, pero muy bien Berratti. Pase por acá. Vamos a intentar un pase difícil con Berratti. Buen quite ahí. Tipo Canté. No es un Canté 2.0, pero... Bueno, era de Guap. Muy buen quite ahí. Otro quite de Berratti. Ya había cagado ya. Bien Berratti. Ay, en verde. Le pego y no, no entra. Ahí va dos. Tiene que entrar esos tiros. Vamos. Berratti quitándole. Le metí la pata de Berratti. Mira, ahí Berratti. Pero lo que se nota es que tiene menos presencia. Mira, Canté. Tiene mucho menos presencia que Canté. Y bueno, defiende más o menos parecido. Pero Canté sí se nota que defiende más. Canté se nota que tiene como que la defensa CPU más. Más perfecta. Mira ese pase. ¿Qué tal pase, oye? ¿Qué tal pase para Ademo? Qué bien Berratti. Pase. Pase perfecto. Ah, qué buen quite Berratti. Ahí ya. Muy bueno. Vos tú quite Berratti, Dios. Vos tú quite. Y pasa acá. Vuelta. Ay, Berratti. No llegaste a esa. Ahí se puede ver la velocidad un poquito. Ay, Berratti. Vamos. Qué buen pase ahí Berratti. Ah, mal tío. Pero buen pase de Berratti. Muy bueno. Oye, Berratti me tiró la cara. Oye, me tiró la cara Berratti. Bien quitado ahí. Buenas animaciones de Berratti. Me tiró la cara. Ahí te da el ponte por el equipo. Buen pase. Uy, qué gol de Berratti. Bueno, fue un gol bastante random, eh. Un gol bastante random en ese. Gol de Berratti ahí. Buen pase que había empezado él. Y le ganó la posición a Fabinho, eh. No es tan lento la carta. Es muy pícalo, realmente. O la soy Berratti. Pero igual, vamos a ganar ahorita las conclusiones y yo. No, bueno. Me la ganó también ahí. No, no sale el mundo. Puta, no me lo puedo creer. Gol de Berratti en rojo. Y no me lo creo. No me lo puedo creer. Gol de Berratti en rojo. Me quitando Berratti. Muy bien. Ojo, Berratti. Ojo. Ojo, Berratti. Y mira cómo se lo come en velocidad el Dante. Con un pique ya se lo comió en velocidad. Bien, Berratti. Muy bien. Bueno, amigos. En verdad, este Berratti es caro. O sea, sus 100K más o menos. Una carta que lo más seguro hasta que salgan los fútbol verdes. Que ojalá salga un fútbol verde con velocidad, con tiro, con defensa. Un no con el steroide de este Berratti. Porque en la vida real iba a ser un jugador muy bueno. Sentí bastante bien el medio elevado. No sube tanto ese Berratti. Muy buena carta, por cierto. Y la verdad, me gustó. Me gustó la verdad ese Berratti. Berratti, chicos. Medio elevado. Bastante buenos los esfuerzos jugadores de este Berratti. Sino sinceros. Vamos a ver ahorita con su carta. Preguntos un segundo. La carta normal de Berratti. Que igual es muy buena ese Berratti. Me gustó bastante lo que sería su aceleración. No me parece lento. Igual es lo que sí se nota en su sprint. Este Berratti se supone que tiene menos pase. Pero el pase que tiene es buenísimo. Muy buen pase ese Berratti. Yo en velocidad le voy a poner 1-2. Porque no me parece muy buena la velocidad de ese Berratti. Es una velocidad. Es pequeño. Se puede sentir rápido. Pero no me parece top. El tiro. Ha hecho tiros. Ha metido goles. Espera que me va a cerrar la ventana. Escuché todo el cerro. Este. Ha hecho goles. Y seguramente la gente va a decir. ¿Cómo le vas a poner esto? Yo Chaco discúlpenme. Pero yo le voy a poner igual 1-3. Porque es como Kanté básicamente. Esos goles también los hace Kanté. Kanté hace goles en rojo. O sea es un poco raro. Pero si me hace goles más. Muy parecidos a este Berratti. Así que bueno. Otra vez nomás le pongo a Berratti. El pase sigue el IT2. Muy bueno el pase. Demasiado bueno en verdad. Aquí ya tiene buen pase corto. El pase largo. Buen efecto. Y buena visión. Comparado con su otra carta. Tiene más regate ahora. Y movimiento espectacular. Y con esas 4-2 skills también lo lleva bastante. El gol del Tainfix en rojo. Vieron los movimientos que hizo ahí. Se mueve bastante bien. Le va a poner el IT2 igual en regate. Defensivamente. Es una defensa buena. Nada más. Yo no creo que sea una defensa tipo Kanté. Porque se siente muy débil. Y le falta mucha velocidad a esa carta. Pero defensivamente mete mucho la pasa. La pasa. La pata le va a poner el oro uno. Físicamente. No lo siento fuerte. Se han tombado por ahí. Pero energía sí se siente bastante bien. Agresidad sí se siente también. Mete mucho la pata. Mete mucha presión. Es muy jodido para quitar. Bueno. Para zafar. Puedo decirlo así. Y me pareció muy bueno. Yo igual. No me pareció la fuerza igual lo que hice. Yo igual. Le vamos a poner. Le vamos a poner el click de 3. Porque sí. Quita bastante por esa desilidad. La verdad. Muy buena carta Chacos. Pero vale la pena. Yo. En mi opinión. Fofana se lo comen. Eso sí todo. Fofana se lo comen. Ripart. Calidad presa. También me gusta más. Es una carta que está 5k. Muy divertida. Es muy divertido ese derrata. Pero le falta muchísima velocidad. Le falta igual eso. ¿No? Y unos 5 centímetros más que crezca. Es una muy buena carta. Muy divertido. Igual le va a poner oro uno. Porque no me parece malo. O sea. Oro dos ya sería un poquito malo. Y son 100k. Que lo va a asegurar. Pero es una muy buena carta. Va a hacer este link a Messi. A Neymar. A Mbappé. Y no me parece malo. Con Fofana me parecería bastante bueno. Doble. En verdad. Con Kanté. Bastante bueno. Pero muy pequeño los dos. O sea. Kanté también se lo come. En mi opinión. Creo que Repart. Vaya por Repart amigos. Vaya por Repart. Porque no es malo. No es malo la carta de Repart. Pero muy bueno ese derrata. Y me gustó. Tiene muy buen pase. El pase si no piensen que es malo. Muy bueno. Muy buena carta Chacos. Espero les haya gustado la review. Igual decime en los comentarios. Que carta les gustaría que lo comparemos. La defensa es muy parecida a lo que sería André. Se acuerdan de la D-Champions que hicimos review. Ese es muy parecida a la defensa. Y el movimiento. Verratti obviamente se lo come. Pero diría a mi altura. Más o menos. Bueno. Un 80. Pero en game sería muy pequeño el André. Y bueno. Espero que se haya gustado la review. Me parece muy bueno. Pero ese Fofana se lo come. Pero sin dudas. André se lo come sin dudas. Creo que Prince Guaten defiende más que este Verratti. Por el cuerpo básicamente. Pero muy bueno. Me gusta su energía. Espero les haya gustado esta review. Suscribanse al canal si es que no lo están. Y bueno. Dejen ver los comentarios que piensan ustedes. Cuídense amigos. Adiós.